Un saludo muy grande a todo el equipo ahí de Olé, ya 25 años es un montón, agradecerles por el apoyo tanto a mi carrera deportiva como a muchos otros deportistas y bueno nada, el espacio siempre que nos dan es importante y es lindo para que todos los chicos que vienen abajo conozcan todos los deportes y bueno, a partir de ahí salgan muchos más yudokitas en el caso de los yudokas o de muchos otros deportes, así que nada, agradecerles y felicitarlos por estos 25 años.